cómo desactivar compatibilidad con audífonos en iphone 6 si tienes activada la opción de compatibilidad con audífonos en iphone 6 y quieres desactivarla te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para desactivar esta opción lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes ahora cuando estás en ajustes tienes que bajar hasta accesibilidad déjame decirte que si este vídeo te sirve te agradecería mucho un me gusta ahora tienes que bajar hasta audífonos entra dentro de audífonos y ahora la última opción en la que tienes activada y quieres desactivar simplemente le darías y ya está y así es como se desactiva compatibilidad con audífonos en iphone 6